Hola, ¿qué tal? Soy Govindo Balbuena de Gov3studio.com y en este video quiero enseñarte cómo puedes descargar licencias legales de programas de Autodesk, bien sea 3ds Max, Maya, Revit, AutoCAD, etcétera. Para ello voy a descomponer este video en dos partes. La primera parte es cómo abrirse una cuenta dentro de Autodesk y la segunda cómo utilizar esa cuenta de Autodesk para descargar versiones estudiantiles, que son las que vamos a descargar para poder aprender gratis a utilizar estos programas. Entonces vamos a ello. Bien, lo primero que vamos a hacer es entrar a la página de Autodesk.com para poder crear una cuenta. Entonces vamos a presionar el botón en la parte superior que dice Sign In para registrarnos y en este caso quiero registrarme con una cuenta de Autodesk. Vamos a presionar por acá. Entonces una vez que lo presionemos y el explorador cargue nos dice, oye, mira, aquí puedo iniciar sesión con mi cuenta, pero en este caso no tengo una cuenta, así que voy a presionar el botón de crear una cuenta nueva. ¿Cuál va a ser mi primer nombre? En este caso le voy a colocar Demo o le voy a colocar Govinda, solo para no tener algún problema y le voy a colocar Balbuena. El correo electrónico va a ser democop3studio arroba gmail.com porque es el que estoy utilizando para efectos de esta demostración. Voy a copiarlo y lo voy a pegar y luego voy a elegir una contraseña. La contraseña, sin importar cómo la escriba dentro de la pantalla, ustedes no la van a poder ver. Recuerden que las contraseñas tienen que ser seguras. Aquí les está dando bastantes recomendaciones. Tienen que tener al menos una letra, un número, ocho caracteres y tres caracteres deben ser únicos. Por lo tanto, mi contraseña va a ser, ya va, déjeme escribirla otra vez. Esa sería mi contraseña y obviamente pueden ver que ya no me falta absolutamente nada. A medida que voy creando la contraseña, el mismo sistema me va diciendo cuáles son las cosas que me faltan para que mi contraseña sea segura. Por lo tanto, al escribirla de esta forma, ya efectivamente tengo una contraseña segura. Por supuesto, vamos a aceptar las políticas de privacidad de Autodesk que podemos leer en caso de que ustedes necesiten leerla y vamos a presionar el botón de crear cuenta. En este caso, el sistema y el explorador de internet me está pidiendo si quiero recordar la contraseña. No lo voy a recordar en este momento y me dice, oye, tu cuenta se ha creado. En este momento ya tienes acceso a todos los productos de Autodesk. Sin embargo, hay una opción que te dice o que nos pregunta el sistema si ustedes quieren recibir publicidad sobre Autodesk. En este caso, yo recomiendo que sí, porque es una empresa que usualmente envía correos electrónicos bastante útiles, publicando nuevos contenidos, nuevos eventos, un montón de cosas que son interesantes y que si estamos utilizando los programas de Autodesk, pues vamos a necesitar. Y voy a presionar Done para terminar con el proceso. Bien, una vez que he terminado el proceso y he terminado de cargar la página, ya puedo ver que puedo acceder a mi cuenta de Autodesk. Y si entro a mi correo electrónico, puedo revisar que tengo una confirmación para verificar mi cuenta de Autodesk. En este caso, voy a presionar que sí para verificar mi cuenta y de esta forma ya la habré verificado. Voy a presionar Done y ahora todo el proceso ahora sí está completo. Puedo cerrar esta pestaña porque esta pestaña nueva me va a llevar al dashboard o al perfil de mi cuenta de Autodesk. Otra cosa que podemos hacer ya que estamos dentro del perfil de Autodesk y algo que nos va a servir o nos va a ser de mucha utilidad es administrar el perfil. Entonces voy a cambiar el lenguaje. Podemos irnos al Preference por acá y en el área del lenguaje de este perfil voy a cambiarlo y puedo seleccionar otro idioma. Puedo seleccionar español, por ejemplo, y guardar el idioma. Y de esta forma ahora todo el panel de administración de mi cuenta de Autodesk va a estar en español y esto va a facilitar muchísimo el desplazamiento dentro y saber dónde encontrar todas las opciones dentro de mi cuenta de Autodesk. Bien, ahora nos toca descargar nuestra licencia educativa de Autodesk con la que vamos a poder aprender con una licencia legal gratuita. Entonces, para ello vamos a entrar a autodesk.com barra education barra free software barra all. Ok, o simplemente colocan Autodesk students en el buscador de Google y el primer enlace que les aparezca les va a llevar a esta página. Aquí podemos ver todas las licencias de los programas de Autodesk que podemos descargar. Todos estos que están ahorita en la lista se pueden descargar para utilizar en aprendizaje porque son licencias educativas gratuitas. En este caso yo voy a instalar la de 3ds Max. Recuerden que estoy trabajando únicamente con la de 3ds Max. No estoy trabajando con la extensión ni con la versión esta chucuta de 3ds Max Design. Vamos a trabajar solamente con la versión completa de Max. Una vez que hago clic allí me va a pedir todos los datos para iniciar sesión. Yo puedo iniciar sesión con mi cuenta de Autodesk o crear una cuenta en caso de que ya no tenga una. Pero ya yo tengo una así que voy a seleccionar la opción de iniciar sesión. Y voy a colocar mis datos para iniciar con mi cuenta de usuario de Autodesk. Gmail.com y mi contraseña que sería esta. Y voy a presionar iniciar sesión. El explorador me recuerda los datos. En este caso no voy a colocar los datos. Me va a pedir el nombre de la institución educativa. Yo voy a colocar el nombre de la institución educativa en la que estoy estudiando en Venezuela. Sería la Universidad del Zulia. El área de estudio sería Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Estoy matriculado o comencé mi carrera por ejemplo en enero del 2016. Y voy a terminar mi carrera si dura 5 años en enero del 2021 por ejemplo. Y voy a presionar siguiente. Cuando presiono siguiente me dice aquí oye selecciona la institución educativa. Esto es probable que les ocurra. Esto es porque la institución no ha sido detectada. Entonces yo voy a colocar una nueva institución, por ejemplo Universidad de Algo. Y me dice oye no puedo encontrar mi institución educativa. No importa. Vamos a hacer clic acá en esta opción y vamos a agregar nuestra institución educativa a las opciones de Autodesk. Entonces voy a colocar la Universidad del Zulia. Del Zulia. En este caso porque estoy trabajando en Venezuela. El tipo de institución lo voy a dejar así. Mi ciudad va a ser Maracaibo y mi estado sería Zulia. Ustedes van a colocar obviamente los datos de su institución y de su localidad. Y voy a presionar añadir. Entonces fíjense que ahora sí aparece o detecta la Universidad del Zulia. Está detectando arquitectura. Cuando estoy iniciando mi carrera y cuando voy a finalizar mi carrera. Y voy a presionar siguiente. Me dice oye ya se ha configurado su cuenta educativa. Ya he terminado. Ahora esta cuenta oficialmente es una cuenta educativa dentro de Autodesk. Voy a seleccionar y aceptar las condiciones del servicio. Y voy a presionar continuar. Una vez que he presionado continuar. Fíjense que ahora tengo todas las opciones ya para descargar la versión de 3ds Max. Antes de que descarguen la versión de 3ds Max y que seleccionen cuál es la que van a descargar. Porque hay muchas versiones para descargar. Es bueno que seleccionemos esta o presionemos en la opción de requerimientos. Y veamos cuáles son los requerimientos que nos está pidiendo el programa. Por ejemplo los requerimientos de la licencia de 3ds Max 2017 que es el que voy a descargar en este momento. Cuando lo presiono aquí me está diciendo bueno necesito este sistema operativo. Necesito al menos uno de estos buscadores. Necesito esto en procesamiento, en tarjeta gráfica, en RAM, en espacio de disco y en equipo para trabajar que sería un mouse de tres botones. Una vez que tengamos todo esto y podamos confirmar que nuestro equipo cumple al mínimo con estas recomendaciones de requerimientos mínimos. Podemos cerrar por acá y vamos a elegir la versión que vamos a descargar. Yo quiero descargar 3ds Max 2017 en sistema operativo Windows de 64 bits y el idioma lo puedo descargar en alemán, inglés, francés, portugués y cosas asiáticas. Voy a descargarlo en inglés. Siempre es bueno que trabajemos en el programa de inglés. Y fíjense que aquí aparece mi número de serial, mi número del producto y el tipo de archivo que voy a descargar. Para efectos de esta clase yo tengo el número del serial borrado en este momento en pantalla y el key del producto también porque esta es mi licencia educacional y no voy a compartir estos datos con ustedes. Ustedes van a tener datos distintos. Pero ya básicamente al tener toda esta información yo voy a presionar la opción de instalar ahora. Presiono por acá y cuando lo presiono Autodesk me dice, oye mira, hay un montón de cosas por acá. Todo esto es lo que tienes que leer para que estés pendiente de todo lo que vas a hacer con esta licencia de servicios de Autodesk que estás descargando. La pueden leer en detalle, está en inglés. La pueden utilizar el Google Translate para leerla. En este caso lo voy a aceptar. Y voy a presionar instalar. Y aquí está el proceso. Aquí me está diciendo cómo se va. Fíjense que aparece un pop-up. Me dice cuál es el proceso para empezar la descarga. Lo primero es guardar el archivo y segundo abrir el ejecutable cuando ya se haya descargado. Entonces yo voy a presionar Save File para guardar el archivo. Y en este momento se acaba de asignar a mi carpeta de descargas del Mozilla porque estoy trabajando con Mozilla en este caso. Y fíjense que aquí se está descargando. Ya se descargó el Autodesk. El Excel. Entonces voy a hacer un clic allí para ejecutarlo. Bien. Acaba de iniciar el proceso de descarga. Este proceso va a tomar un tiempo porque toda esta información se está bajando de Internet. Así que esperen a que esta barrita se llene y ustedes van a ver acá el tiempo faltante para que ustedes puedan completar el proceso. Bien. Una vez que ha terminado el proceso, ya ha terminado de descargar todos los archivos, ahora tengo las opciones para instalar en esta computadora para instalar las herramientas. Voy a instalar el Autodesk 3ds Max en este ordenador, en esta PC en la que estoy trabajando y presiono la opción de instalar. Bien. Una vez que termine de cargar esa ventana de espera, me va a decir dónde quiero que se aloje el programa Autodesk. En este caso, él por defecto coloca una carpeta de la ruta. La vamos a mantener. Luego me está diciendo qué componentes o qué programas de Autodesk se van a instalar con esta licencia que estoy instalando de 3ds Max 2017. Y voy a elegir que sí porque quiero que se instale todo por defecto. No quiero perder absolutamente nada. Una vez dicho esto, vamos a presionar el botón de instalar. Cuando presionamos el botón de instalar, se van a empezar a crear todo el proceso de instalación. Esto va a tomar algún tiempo porque estamos descargando además información de Internet. Así que tengan mucha paciencia porque esto va a tardar un poquito. Bien. Una vez que termina todo el proceso de instalación y hemos finalizado todo, yo puedo minimizar por acá y vamos a tener 3ds Max instalado en nuestro escritorio, en nuestro ordenador. Vamos a hacer doble clic para terminar de validar nuestra licencia estudiantil. Esperamos que cargue y una vez que está cargado el programa, nos arroja esta pantalla para colocar nuestra licencia. Nosotros vamos a aceptar la documentación que está apareciendo ahí en pantalla. Luego de esto, en este caso, me va a pedir que inicie o seleccione mi experiencia inicial de 3ds Max. En este caso voy a seleccionar la clásica. Puedo seleccionar la design, pero voy a trabajar con la clásica. Y voy a presionar continuar. Bien. Lo siguiente sería tener esta pantalla de bienvenida dentro del 3ds Max, donde podemos ver los archivos recientes. En este caso no hay ninguno porque es la primera vez que lo estamos instalando. Yo puedo seleccionar por acá algunas opciones para ver cuáles son las presets de los templates que puedo tener para comenzar con un proyecto. Yo voy a seleccionar el clásico y voy a cerrar por acá esta ventana de advertencia. Y listo. Ya tenemos 3ds Max instalado en nuestra PC. Lo siguiente y solo para efectos de confirmar, para ya terminar este pedazo de instalación dentro de 3ds Max, es que podemos revisar que en la parte superior, efectivamente nos dice que estamos trabajando con una versión estudiantil de 3ds Max 2017. Y si queremos confirmar todas las opciones y ver nuestra licencia estudiantil, nos vamos a ir a ayuda. Vamos a entrar al área de Autodesk Product Information y luego vamos a posarnos sobre la opción de About 3ds Max. Lo vamos a presionar y va a aparecer nuestra pantalla que nos está indicando nuestro número de serial, nuestra versión del producto y bueno, todos los términos o todo lo que contiene nuestra licencia educativa y cuál es el alcance de la misma. Entonces ya con eso terminamos esta guía y ya ustedes pueden instalar 3ds Max en su ordenador de trabajo. Bien, en este punto ya tienes una cuenta de Autodesk y además tienes licencia de los programas que necesitas para trabajar. Quiero recordarte que estas licencias duran 3 años. De todas maneras, todo esto está explicado en las condiciones que se aceptan al momento de descargar estas licencias. Entonces continúo. Las licencias duran 3 años y solamente la pueden usar con fines académicos. En el momento que ustedes quieran trabajar y empezar a cobrar por su trabajo, pues van a tener que acceder al mismo sitio web de Autodesk y comprar una licencia comercial para poder trabajar sin ningún problema y no tener alguna preocupación legal sobre el tema. Entonces, bueno, esto es todo por este video. Muchísimas gracias y nos vemos en más videos dentro de GOV3D Studio. Hasta luego. No olvides suscribirte al canal de GOV3D Studio en YouTube presionando el botón para suscribirte y bien puedes registrarte de forma gratuita dentro de GOV3D Studio para poder ver todos los cursos gratuitos y si tienes una cuenta pro puedes ver todos los cursos especializados que también están publicados dentro del sitio web. Así que por favor, regístrate dentro del sitio web y mira, cursos gratis, cursos especializados.